¡Qué hermoso! La ópera en Utah continúa con su temporada 2018-2019 y una de las estrellas en sus musicales es una latina quien ha causado sensación con su voz y que ahora protagoniza la obra The Magic Flute o La Flauta Mágica. Su nombre es Zulimar López Hernández, es puertorriqueña y así se prepara para este gran reto. Una de las más bonitas está... Yo hablo español, mi personaje canta en alemán y los diálogos son en inglés. Ese es el talento latino, señor y señora en Cásil. Ahora para, si desea ir a disfrutarla de su bella voz, estará disponible marzo 9 hasta el 17. Ya sabe, marzo 9 hasta el 17 y usted podrá disfrutar de esta hermosa obra. Nos vamos a una pausa más.